Marta Villalobos, un personajazo, y ahorita nos comentaba, ¿llegó a la lucha libre porque quería ver hasta qué grado era verdad? Yo decía que era mentira, la tunda que me dieron al principio, ¿no? Eso es lo que me llevó a la lucha, porque mis hermanos ya luchaban, y yo estaba estudiando comercio y administración de empresas, y daba clases en las mañanas de taquimecanografía y de documentación. Entonces, fui a visitar a mi abuela, porque mi padre vivía con mi abuela, y ahí me quedaba a los fines de semana o alguna vez, y llegó mi hermano, uno de ellos, todo sangrado de la cabeza, y dije, ya, eso es pura cápsula. Eso es de mentira, me dan risa, no, no les hubiera dicho, no sé si ustedes conocieron a mis hermanos, a los caifanes, a las bestias magníficas, que, pues, eran muy, muy buenos luchadores, se los pueden decir, pues, algún grupante, algún fuerza guerrera, y, pues, se enfrentaron hasta en gimnasios, ¿no? Pero no, yo dije que eso no era bueno, y no me sacan de ahí, porque siempre soy muy caprichosa, ¿eh? Y hasta que fui a entrenar una vez, muchas veces me preguntan, ¿por qué luchas descalza? Sí. Porque, precisamente, cuando llego al gimnasio, ellos estaban entrenando, y ya me dijeron, vente, para que veas que no es mentira, es de mentira, o sea, que me he hecho unas maromas, yo practicaba ciclismo, jugaba a boli y así, pero, nada que ver, como si ahorita vas al hexatlón, nada que ver. Entonces, así les digo, y, pues, me subí, no, pues, me dieron una tunda, pero tunda, yo ni sabía caer, me azotaban, me aventaban a los esquineros, imagínate cómo te duele la espalda, y la caída, me subieron hasta arriba, me dejaban caer, y, pues, no sabía caer. Y ya, como podía, pues, nada más trataba de protegerme en la cabeza, pero sí me dieron una mega tunda, que al otro día no me podía mover, para nada, yo creo que nada más movía las cejas o las pestañas. Decía mi abuelita, ¿para qué fuiste? Esos muchachos te van a matar, y ya sabes, las abuelitas. Sí, claro. Pero no, al otro día no podía ni caminar, pero dije, voy a ir al gym, voy a ir al gym, voy a ir al gym, porque voy a aprender. ¿Le gustó? Pues, más que nada me quería desquitar de la pela que me dieron, no era de que me gustó, o sea, que me dieron unas pelas, me ponían una llave y ni siquiera me la quitaba, ya me arrancaba la pata, la mano, el brazo, la pata. Y no, pues sí, al otro día me voy y no podía ni abrir, y me acuerdo que mi papá era maestro del gimnasio de Gloria, que estaba en Morelos, ya lo quitaron, pero salieron muchas estrellas de ahí. Y llegó ahí y estaba en el box, y le digo, oiga jefe, ¿cómo se me quita lo que tengo trabado? Se corre. Le digo, está diciendo que no me puedo ni mover, ¿quieres que corra? Dice, bueno, camina, 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 y cada vez va a ser más rápido. Y sí, hasta que empecé a correr, a correr, ese mismo día, ya este, como llegué más temprano, ya mi papá llegó porque él era el maestro, y me dice, ¿tú qué haces aquí? Tiene que estar en la escuela, ¿no? Y no, hoy descanso. Dice, no, ya vete para la casa, que no sé qué, no, yo voy a entrenar. Dice, no, porque, a ver, estoy bien, ya hasta brincaba y levantaba los brazos, pero cuando llegué me hubiera visto. Entonces, ahí fue cuando, cuando empiezo a entrenar y me dice, ¿sabes qué? Vete a hacer maromitas. No, vete a hacer sentadillas. Dice, no, yo no vine a hacer sentadillas, yo me voy a subir al rin. Caprichosa la Villalobos, y no. Y, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? No, tú no vas a hacer nada. Tú vete a hacer sentadillas para que hagas esto. Bueno, me aferré tanto que me dejó subir al rin. Y ya cuando me toca mi lugar, porque nos formamos así en fila, íbamos echando maromitas, íbamos echando lo que nos dice el maestro. Ya cuando yo digo, me dice, a ver, te vas a morder la lengua, nada más dime cómo, a pegar la barba al pecho. Y rápido, porque dije, no me vaya a sacar. Y ya dice, sonrió, lo vi que sonrió, y ese forma. Y luego otras, ya, cuando me toca la de tres cuartos, que es la base de la lucha libre, me dice, tú ya bájate, ya hiciste mucho. No, yo no me voy a bajar, yo hasta que se acabe la clase. Es que si tú no lo sabes hacer, yo lo voy a hacer. Dice, es que eso, ya ellas tienen seis meses, y algunas más, y tú te vas a lastimar. Digo, no me voy a lastimar. De más, dime cómo es. Por eso aprendes, ¿no? Sí, claro. Y ya me dijo, y me salió a la primera. Y ya le dije, te daba la vuelta, y ya me dice, hijo, les he desaferrada. Y empecé a entrenar un poquito más fuerte. Ese día, que las personas que ya tenían seis meses avanzado, yo lo hice ese día. No bien así el ciento, porque tienes que aprender. Pero ya nada más mi papá me abrazó y me dice, ¿qué quieres? Aprender, porque Pepe me pegó. Dice, es que esto ya, dice, ya, el rato hablas con él, y ya, pídense disculpas. ¿Y tú para qué les andas diciendo que la lucha libre es de mentiras? Pues voy a comprobar si todavía yo he aferrado. Pero sí, ese fue mi inicio.